Nadie, somos los primeros Chicos, tengo mucho miedo, tío Arta nos está buscando porque está súper loco Tiene las chichas más ácidas del mundo, tío Está súper loco ¿Quiere que nos comamos eso acaso? ¿Quiere que lo probemos? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es lo más ácido del mundo? Que es como la patata más picante del mundo Pero un ácido Chicas, chicas, chicas Tampoco Chicas, chicas, chicas Máximo, escuadro, estoy escondida en un armario Y yo en otro Tenemos mucho miedo Arta está muy loco Tengo mucho miedo, Abril Yo también, como nos encuentre, la hemos cagado Ya ves, nos está buscando para probar las chichas más ácidas del mundo, tío Qué miedo Ya ves, tío, que nos puede dar algo Espero que no, pero vamos Yo no pienso probar eso No, ni yo tampoco Es que ni que me obliguen Chicas ¿Hola? Acabo de escucharlas justamente por aquí Chicas, chicas, chicas Chicas, chicas, chicas El armario El armario, armarín A ver, voy a mirar justamente por aquí A ver, oa, es que aquí tengo los petardos, eh O sea O sea, los petardos más maldidamente fuertes del mundo Oa, sí, ¿sabes lo que voy a hacer? A ver A ver si A ver, por aquí, tío Mira, mira, tengo dos tanques Os estoy enseñando una locura Mira, tengo un tanque justamente Que es este que literalmente empieza a disparar Está guapísimo Así que vamos a empezar a decirle Chicas, si no salís Os voy a meter un tanque No sé qué, no sé cuánto Y se van a asustar Porque tienen muchísimo miedo de los petardos Así que perfecto Y creo que por aquí arriba tenía... No Pero si imagináis con esto Con esto yo en el cole literalmente Literalmente lo que hacía es poner el mechón aquí y hacía ¡Fuego! Bueno, es que encender esto con esto Puede ser un poco piradón, piradón, piradón Bueno, vamos a dejar justamente esto aquí Y vamos a empezar a amenazar a las chicas en plan ¿Dónde estáis, chicas? Que os voy a meter un petardito Que sé que nos gusta Ya venís Maximo Squad Que al final las chicas van a probar absolutamente Todos los chiches más ácidos Pero sí Quédanos hasta el final del vídeo ¡Eh, que llevé! ¡Pero qué! Pero, pero ¿qué te pasa? ¡Eh, que llevé! ¡Eh, que llevé! ¡Ya está! Ya no tienes salida Ya no tienes salida ¿Pero qué te pasa? ¿Qué quieres? ¡Que no quiero! Yo sé lo que quieres hacer Que no quiero yo ¿El qué no quieres? ¡Ya probé la patada de los piquetes del mundo! Yo no quiero la chucha más ácida del mundo ¿Y qué? ¿Cuál es tu maldito problema? ¿Vas a probarla y te vas a cañar la boca? ¡No voy a probarla! ¡No voy a probarla! ¡Maldita que llevé! ¡Pero qué llevé! ¡Pero a ver! ¡Maldita sea! Vamos a encender una trampa ¡Venga, voy a la leche! ¡Y guay! ¿Sabes lo que ha hecho? Que ha abierto el armario mío, tío ¡Ya, ya, ya! No sé que yo lo he visto Lo he dejado abierto, tío Y ha estado hablando Y lo he dejado abierto Y yo estaba aquí, tío Y yo no sé cómo nos ha dado cuenta Pero el mío no sé qué ha ido a coger Pero ha hecho así Y yo lo estaba viendo De hecho lo he grabado y todo Pero... ¡Buah! No sé qué ha ido a coger Pero me ha dado mucho miedo Porque encima ha dejado ahí el armario Y yo estaba así Ya, el armario abierto, tío Tío, a ver, que el arco está loco, tío ¿Qué hace? Además, hace poco le dolía la barriga Hace unos días Estos días ha estado con dolor de tripa Por los nervios, supongo Por esas cosas Y claro, ¿qué pasa? Pues que ahora Probando esas trunches Podemos acabar en el hospital Pero de verdad ¡Espera, tío! ¡Espera, tío! ¡Espera, tío! ¡No, me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me ha encerrado! ¡Ha cerrado! ¡No se puede pasar! ¡Ocupado! ¿Qué haces aquí? ¡Que hasta se está volviendo loco! ¿Qué quiere que comamos Las chuchas más alcidas del mundo? ¡No, no! Nosotros también Casi nos pillé Y no queremos probarla Pues no, yo ya probé la patata Y es asquerosa Y ahora las chuchas Tampoco quiero Quedamos hasta el final del video Maximus Squad Porque parece que literalmente Nadie quiere probar Las chuchas más alcidas del mundo Pero ya veréis Que absolutamente Todo el mundo La va a probar Y vamos a hacer un concurso De quién aguanta más el ácido Así que no olvidéis Suscribiros al canal Que ya sabéis Que es totalmente gratis Publicamos videos Absolutamente todos los días A las 8 y 40 Así que activaros una alarma En vuestro teléfono A las 8 y 39 Para llegar a los primeros Porque si hay de los primeros Dejáis un pedazo de like Y un pedazo de comentarios ¡Vamos a dar un super corazón! Además que ya somos Casi 4 millones de suscriptores Y la máxima es cuarta Familia más rápida Más chula De todo YouTube Vamos a intentar llegar A 50.000 likes Voy a decirle al calvo A ver si él me acepta de una Quedamos hasta el final del video Porque vais a flipar ¿Qué hacemos? Está loco tío Porque voy a comprar eso Es que lleva Ya os lo he dicho A vosotros Lleva más de un mes Esperando esas chuches Porque viene desde Estados Unidos Porque son las más hacías Del mundo de verdad Pero tú Guille Que eres un gorila Según tú Y tan grande ¡Hola! ¡Es esa! Sí, sí Pero bien que vosotros No eres toda la patata Más picante del mundo ¿No? Porque si no nos podíamos morir Sí, pues yo he estado tres días pasándolo fatal Por esa patata No quiero volverlo a pasar mal Pues te aguanta el chico Ah, pues lo pasaste mal Tan gorila que eres Supongo que no te hubieras dicho tan mal Sí, claro, tan grande que eres Ay, ahorita Sí, sí Sí, entonces vamos a comer las chuches Medís conmigo Abre la puerta Y vamos todos a comer las chuches Calvo, 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 calvo No, calvo No, no, ¿qué? ¿Qué te piensas? ¿Qué no sé de lo que vienes? ¿Ahora qué es lo que vengo? A dar un montonazo de bolter... A dar un montonazo de bolteretas Sí, a ver Eh, ¿no tienes ni un pelo de tonto? No, eso seguro Pero bueno, a lo mejor un poco tonto sí que es... A ver, calvo, ¿qué quieres? Eh, no, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Yo quiero que vengas conmigo A ver, ¿a qué quieres que vayas a hacer conmigo? Bueno, a acompañarme a una gran aventura Como amigos y compañeros de casa que somos Bueno, a ver, compañeros, compañeros, no ¿Qué quieres? Ahora de verdad Bueno, quiero que vengas Te preparo un menú de degustación Ya que toda la vida vas comiendo ratas Y esas cosas Sí, sí, yo como matas Pero cosas ácidas, ¿no? No me lo puedo llegar a creer Pero ¿cómo todo el mundo sabe que lo de las chollas ácidas? Pues a ver, ¿qué te piensas? ¿Por qué te piensas que el paquete estaba abierto? Yo diciéndole a la empresa de envío Que me habían enviado un paquete Que estaba abierto ¿Lo has abierto tú, calvo? Sí, lo he abierto yo Porque cuando tú vas Yo ya he vuelto Y he vuelto a ir ¿A dónde has vuelto? ¿A dónde has ido, calvo? Pues en la vida En todo horta Bueno, te dejo pensártelo, ¿vale? Porque si vienes a probarlo Y me haces compañía Te voy a dar 100 euros 100 euros para que reconstruyas la caseta, calvo Y esta caseta que no tiene nada que ver con la anterior máximo house O sea, para que te crees una buena caseta No esta chapuza A ver, calvo Que eres un chapucero 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 Que te voy a dar 100 euros Ah, corre, anda Corre, 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 corre Vamos a entrar ahora mismo A la habitación donde están Guine y las chicas Vamos a por ellos No, porque nosotros somos más pequeños Tú eres más mayor Tú sí que puedes Nosotras no Claro Están llorando, ¿eh? Sí, vale Pues vamos a abrir la puerta Y que te atras Y a ver si vosotras no os coméis las chuches No, no, no Ah, vale, vale, vale ¡No, no! ¿Quieres comer las chuches? Vamos a comer todas las chuches No, 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 no Tranquilo Ah, sí, pégame otra Pégame otra y abro No, no, no Pedidme perdón No abro la puerta de verdad, ¿eh? Tonto Tonto Venga Vale, así que abro ¡Ah, sí, no, no, no! ¡Pero, perdo, perdo, perdo! ¡Pero, perdo, perdo! Ah, ves, si es que no podemos llevar bien Pero es que es que hay que dar mal conmigo siempre No, o sea Vale, chicos Yo voy a dejar la puerta abierta por si quieren canerta A no ver si lleven el susto por haberme quedado tan mal Así que, si entras a esta, van a tocar comer chuches Como decía mi abuelo ruso Todo se arregla a base de hostias Parece que... Parece que la puerta no, ¿eh? Parece que la puerta no, ¿eh? No se arregla a base de hostias ¿Qué? ¡Soy retrasado! ¡Mi abuelo no tenía la razón! ¡Hay un abuelo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡La, la, 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 la la, 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 la... Bueno, pues, chicos Ya que Abril, Guille y Ari no quieren probar las chuches más picantes del mundo Lo que les he hecho es que básicamente a mi habitación, como están siempre en mi habitación Y muchas veces pues Abril y Ari se van a hablar al baño ahí escondidas Pues les he puesto una bomba fétida Entonces esta bomba fétida en cuanto yo me vaya y cuando yo diga ya porque lo tengo desde el teléfono móvil Entonces yo la activaré y la bomba fétida se empezará a tirar pedos super mega ultra malolientes, ¿vale? Así que la he activado, hay una duración de un minuto ¿Qué quieres aquí? No, nos quedamos aquí ¿Qué haces? ¿Qué? 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 A ver, pensándolo bien, esta casa sigue, está un poco huella, está un poco vieja y debería, debería aceptar A ver, con unos 100 euros de alta y creo que puedo arreglar bien la caseta, creo que voy a aceptar Venga, vamos, vamos chicos, vamos, venid conmigo, venid conmigo ¿Qué es esto de aquí? Anda, sentaos, sentaos, todos al sofá, vamos, 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 final Yo acabo de comer Es que voy a vomitar, seguro Ya, ya Voy a echar una ratita, eh Maximus4, ya ha caído la noche, ya estamos absolutamente todo el mundo aquí y en realidad, decirme la verdad, ¿quieres probar las chuches? Bueno, en realidad es un poco curioso Sí, bueno, va a ser interesante A ver, no creo que sepan peor que mi rata A ver, ¿quién aguanta más? Poner en los comentarios quién de nosotros creéis que aguanta más Yo, Guille, Calvo, Ari o Abril Ojo, cuidado que las niñas pueden sorprender en realidad, eh ¿Qué va? Voy a aguantar yo más que soy el más fuerte de la casa ¿Qué dices? Cállate, Guille, si voy a aguantar yo ¿Qué vas a aguantar tú? ¿Qué vas a aguantar tú? Si eres más tonto, yo tonto ¿Qué? ¿Qué? Os explico rápidamente Básicamente absolutamente todo va por niveles Primer nivel de ácido Segundo nivel de ácido Tercer nivel de ácido Cuarto nivel de ácido Quinto nivel de ácido Y estas chuches son las chuches más ácidas del mundo Son radioactivos y están en la bolsa y todo Buah, qué asco Ya ves, tío No sé qué va a pasar cuando nos comamos esto Pero tiene una pinta de que nos va a dejar en el hospital muy chunga Vamos a empezar muy poco a poco Venga, chicos Chuche, 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 chuche Y chuche, el primer nivel de ácido Pues vamos a empezar abriendo justamente la primera chuche El primer nivel ¿Quién de aquí está nervioso? ¿Qué levanta la mano? Yo Todos, todos están nerviosos Yo la verdad es que no estoy nada, pero que nada, nada nervioso Vale, la chuche es justamente así Fijaros, mi chuche es verde Así que chicos, todo el mundo va, clean, clean Venga, tres, dos, uno Ya Tua, tua adentro, tua adentro Oh, no, Dani Hola, hola Hola Bueno, pero si no me pica tanto, ¿no? No, no Es un poco Es así, ¿eh? Es un poco de la tabla Ah, me pica un poco la garganta Mirad al calvo, eh Se le están poniendo los ojos justamente también llorosos O sea, andaba abierto ya Va, opiniones de ácido A mí, un... Venga, el primer nivel es un 4 de 10 Para mí, un 3 Sí, yo un 4 Bueno, a ver, es que a mí me ha costado mucho de masticar, tío Y yo le un 6 La primera ronda y ya la verdad es que va empezando a picar el saborcito de ácido, ¿eh? Segunda ronda Para el segundo nivel hay justamente 1, 2, 3, 4 y 5 Y somos 1, 2, 3, 4 y 5 Por lo cual, que cada uno coja uno Vale, yo el vídeo Toma, toma, toma ¡Bien! Aquí el que menos rápido es, se fastidia Pues yo casi me quedo con el peor, gracias a lo tanto Yo tengo justamente este, el Brain Blaster, o sea, el cerebro explotador ¿Eso, tío? No sé qué es esto, pero es una pibuca Vale, es un Chupa Chups al cual le tengo que echar justamente este liquidito ¡Hala! ¡Qué asco de Chupa Chups, tío! ¡Hala! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡Es de color de caca! Y tengo que meter esto justamente encima del Chupa Chups Esto suena como polvitos Mira, mira, ya verás A ver Verás Uy, oye, qué raro Huele raro, ¿eh? A ver, ¿qué hay dentro? Hay como un palo Justamente hay un palo que el calvo pues va a tener que chupar Y seguramente sea muy ácido, ¿eh? A ver Huele un poquito raro ¡Oh! Le voy a abrir este Eso parece como un dipper, ¿no? Sí, es más o menos como lo que hoy ¡Buah! Tiene puntitos ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! Parece lo típico que se enrolla ¡Ah! ¡Qué asquerosidad! Parece literalmente un moco, tío O sea, ¡ah! ¡Es verdad! ¡Es un moco de caballo! ¡Un moco de caballo! ¡Caya! ¡Que no me digas eso! Y la última, Ari Yo tengo lo mismo, literalmente lo mismo que el calvo Son unos polvos, pero son de diferente sabor Que estos son de limón y de fresa Vale, yo tengo uno parecido a Abril ¡Qué asco! Tiene como puntitos amarillos ¡Ah! ¡Como de unicornio! ¡Como de unicornio! ¡Como de unicornio! ¡Como de unicornio! ¡Qué asco! Creo que está caducado esto Cada uno va a probar el suyo Y vamos a ver qué tal ¡Guau! Dío, es que parece gentleman Parece literalmente gel de manos, tío ¡Qué asqueros! Pero bueno, chicos, venga Tres, dos, uno Ya Estoy procesando, eh ¡Ostias! ¡Por qué están tan duras! ¡Se va al nirar! ¡Chao! ¡Hostias! Palo, este está un poco raro, pero... ¡Dale, dale! ¡Prueba! ¡Uy! ¿Qué le pasa? ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Tudo que está vomitando! ¡Está vomitando! ¡No, no, no! ¡Que está vomitando de verdad! ¡Abril, estás bien! ¡Abril, Abril, Abril, Abril! ¡Ayuda! ¡Abril, Abril, ¿qué te pasa? ¿Quieres? ¡Agua, trae el agua! ¡Trae el agua! ¡Corre que! ¡Abril! ¡Toma, Abril! ¡Agua! ¡Agua, trae agua! ¿Tanto te picaba? ¡Jope! En la segunda ronda hemos tenido una pequeña baja, pero Abril ¿Si es con nosotros o no? ¿Si? Pues vamos a por la tercera, poco a poco esto se va poniendo más, más, más y más interesante Se acerca el tercer nivel y yo creo que estos los vamos a descartar porque son los mismos chupa chups que tenemos que justamente meterlo en unos polvos, ¿sabéis? Esto lo descartamos ¿Verdad? ¡Sí! Y aquí tenemos pastillas, aquí son solamente pastillas de limón, aquí tenemos de limón, de manzana, de coca cola o sea, varios sabores, así que yo creo que deberíamos de probar todos, justamente esta. ¡Sí! Vale, ya tenemos justamente esto por aquí, así que chicos, voy a abrirlo Son oscuras de frotas, ¿eh? ¡Qué maldito asco! ¡Ay, porque estas cosas a mí hartan, tío! ¡Qué buena idea! ¡Válgame, o sea! ¡Dios! Mirar, son de colores asquerosos, ¿eh? ¡Qué asquerosidad! Mirar, tiene un líquido dentro súper asqueroso, esto tiene que ser súper ácido, esto tiene un color radioactivo Bueno, chicos, elijan vuestra chucha ¡Ay, yo quiero esta! ¡Dios, qué asco! Parece un grano Chicos, tercer nivel en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Está durísimo! ¿Qué haces? ¡Otra que cae ahora! ¡Claros aquí, claros aquí! ¡Claros aquí! ¡Claros aquí! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Qué está pasando! ¡Mir agua! ¡Ah, qué asco! ¡Jome toda la vida! ¡Corre! ¡Arriba! ¡Oh, cómo pica! ¡Chavales! ¡Oh, no, cómo pica! De momento hemos aguantado absolutamente todas las rondas, cuarta ronda Justamente este palo Cada palo vamos a tener que convertir en 3 trozos para todos, ¿vale? Aquí en Maximo Squad ya empezamos a subir el nivel Los otros eran ácidos pero tampoco era algo que era espectacular El tercer nivel la verdad es que ha picado pero durante muy poco tiempo pero yo creo que el cuarto nivel ya va a ser algo bastante pero que bastante más acelerante Así que hay que ver tu medio palo ¡Hala! ¡Pero si esto es enorme! ¡Ay, tiene relleno! A mí también es más pequeñito Esto ya no es ninguna tontería, ¿eh? ¡Cómo huele, tío! Chicos, 3, 2, 1, ya Sabe como a piedra, ¿eh? ¡Hortia! 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 ¡Oh, qué malo! ¡No puedo ver! ¡Estoy empezando a sudar! ¡Qué asco! ¿Está bien calvo? ¡Bueno! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Qué asquero! ¡Oh! ¡Este ha sido terrible, eh! ¡Qué asco! ¡Ah! ¿Abril, qué tal? Muy mal, ¿eh? Pues es que me... ¿Tú, Ari? Me arde el cuello Marta, yo lo siento mucho pero yo me tengo que retirar ya porque... ¡Qué asco! ¡Va a vomitar, eh, calvo! ¡No, no! ¡Ya aguanto! ¡Ya salió hasta una lagrida! ¡Ya aguanto! Bueno, pues nada, tenemos la primera retirada. Señorita Abril, lo siento muchísimo. Nosotros... Vamos a por el quinto. Maximo Squad, quinto nivel de chuche. Justamente esta chuche. Pero aquí no nos vamos a meter una chuche, sino que cada uno nos vamos a meter cinco chuches. ¿What? ¿Cómo? Es de verdad... Malas ideas, tío. Esto yo no quería hacerlo y ahora no metemos cinco chuches, ¿no? Venga, va. Cinco chuches. Y el que sobreviva a esto es digno ya de pasar a la siguiente ronda de comerse las chuches literalmente más ácidas de absolutamente todo el mundo. Así que... ¡No creo que llegue! ¡Vale fuerte! ¡Wow! ¡Has salido de ahí! Como huele. Parecen literalmente como mentos de colores. Así que... No me digas que otra vez está relleno de ese líquido. ¿Salvo? Ahora mismo cada uno tenemos cinco chuches. Así que... Chicos. Hay que metérselo. Mascar. Y cuando veáis que se puede romper... ¡Taz! 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 Porque lo que es ácido realmente es el líquido que hay dentro. ¿Vale? 3... 2... 1... ¡Ya! ¡Me cago en Dios santo! ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Se le ha mirado la cabeza! ¡No! ¿Has dejado bien? Menos mal que yo no he estado aquí, te lo juro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que verdadera cosa es! ¡Oh! ¡Es muy fuerte este! ¡Mi lengua! ¡No! Yo me retiro, lo siento mucho. Ari se retira en la última ronda. Calvo, ¿tú suportas o no? ¡No! ¡Retírate! ¡No! ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Vamos! ¡Vamos! Sexta ronda. Las chuches más ácidas de absolutamente todo el mundo. Parecen planetas y todo, ¿sabes? ¿Quién tiene huevos a meterse dos de una? Yo. Yo también. ¡Yo también! ¡Dale! ¿Qué hago o qué? 3. Yo meto 3. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vamos a echarle! ¡Vamos! Existe esta chuche que la carga el demonio. Para el limón no tiene muy buena pinta. ¡Oh, no! ¿Es esto? ¡Mírate esto! ¡Qué maldito asco! En el máximo cuadro nos vamos a meter una cada uno. Yo creo que si nos metemos cuatro… ¡Me ponemos! ¡Me quieren matar y quedarse en mi caseta! Me estoy sorprendiendo No, no estoy yendo No te respira, por favor Aguantado Dios No te lo pongas a un lado No, 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 no ¿Por qué se ha metido? Tonto, no te metes a ver todo No, no, no No, no, no Para, para, para ¡Cogerlo! Para, para, para ¡Cogerlo! ¡Cogerlo! Se la cayó a Archu ¡Sacarlo a ti! Bueno, hay que llevarlo a un lado Hay que llevarlo a un lado Hay que llevarlo a un lado ¡No! Salve a la cámara ¡Voy a cazar la cámara! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Me has comido! No pasa nada, pero quieres ayudarla No, 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 que puede, que puede ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ves con lo que pican, tío? ¿Estás desmayado? Te lo juro, ¿eh? No sé si ha sido del ácido, pero... No, tío Yo dejo de lavar esto, eh Bro, pica muchísimo Bro, eso es una barbaridad esto, eh Sí, tío Madre que nos había hecho esto, tío Si nos llevamos a meter el 4, literalmente, nos da un chungo, tío Ostras, ¿qué sacamos esto? Un asco, tío, paga paga